Muy bien, muy bien, muy bien. Toca centrarnos en cómo le fue la noche a Xbox en The Game Awards. Hemos visto un resumen, hemos visto una síntesis de lo que son los lanzamientos más importantes. Es que hubo muchísimo, hubo muchísimo. Pero, pero, aquí está la gran, gran, gran ganadora, con muchísima diferencia, la maravillosísima Sarah Bond, que estaba muy guapa para los Game Awards. Todo hay que decirlo. Y vamos a repasar de nuevo los grandes videojuegos que se anunciaron. Hubo muchísimos que se anunciaron para el Game Pass, pero los mega lanzamientos de los que muchísima gente está hablando, o bien por miedo, o bien, o bien, como es lógico, por enorme ilusión. Bueno, el miedo es por parte de esta gente, tampoco hay que temerle nada. Pobrecicos míos, pobrecicos míos. Se llevaron un poco menos que un trozo de cacotis, de cacotis a lo largo de todo el evento, de todo el evento. Fue maravilloso el Spider-Man 2, no se llevó absolutamente nada. Algún premio que otro se llevó a Xbox, no los que se merecía. Starfield se merecía de todo. Diablo se merecía de todo. Pero bueno, tenemos esta absoluta y increíble joya, que es el Hail Blade 2. Tenemos que centrarnos mucho en esto, de verdad. Es que gráficamente, esto está funcionando en una Series X. Que lo tengáis en cuenta. Todo esto está capturado en una Series X. Cómo se ve la lluvia, cómo se ve el escenario, las animaciones de Xenua. Increíble. Impresionante. Realmente increíble el trabajazo de Ninja Theory. Está haciendo muy, muy bien. No están precisamente escatimando en gastos. Y como digo, se ve real, realmente impresionante el videojuego en todo momento. Y la tenemos a ella. Ella quiere dar el espadazo. Se nota mucho que va a mejorar, va a mejorar bastante lo que es la primera parte. Hail Blade 1. He rejugado al Hail Blade 1 y tengo que decir que el paso del tiempo le sienta muy bien, muy bien al Hail Blade. Esta imagen me recuerda mucho a la del Tomb Raider del 2013. Al principio ahí con Lara Croft. Esto de verdad que se ve espectacular. Se nota que han mejorado mucho los combates. Y se ve brutal. Con brutal quiero decir de brutal. Literalmente. Fijaos ahí a lo que son. Es que es precioso. Es precioso. Ahora, este gran videojuego va a salir en 2024. Como digo, no dieron fecha. Estas imágenes son sublimes. Es otro nivel. Y esto es una Series X. Esto es una Series X. Va a dejar a la altura del Betún a... ¿Qué pasajeros? No. ¿A qué pasajeros? No. Ese ya está a la altura del Betún. Vamos. Se va un día a ahogar en Betún. No. Simplemente impresionante cómo se ve todo. Muy increíble. Muy increíble. Y como digo, este videojuego es que salió justo después del God of War Ragnarok. Del DLC. Del God of War Ragnarok. Que es una enganifa. Y esto es que fijaos vosotros. En todo momento cómo se ve ese lugar. Es una cosa increíble. Es una sacada de chorra total. Game Pass. Tal. 2024. 2024. También sale para Steam. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Va a vender muchísimo en Steam. Muchísimo en Steam. Aunque es un videojuego... ¿Cómo podríamos...? Este es un videojuego... Hay que decirlo claramente. Este es un videojuego que debería ser de PlayStation. Este es un videojuego que debería de ser el Sony. Porque va a tener mucho de ese pelijuego. Va a tener mucho de narrativa. Va a tener mucho de jugabilidad mezclado con cinemática. A ser como deberían de haber sido la evolución de los pelijuegos de Sony. Y le ha cogido el testigo a Xbox. O sea, han dicho... Mira, vamos a destruirlo definitivamente. Y en su propio terreno. Le vamos a hacer el mejor videojuego posible. El mejor videojuego de todos los tiempos. En plan pelijuego. Con pelijuego quiero decir eso. Continuamente ir mezclando jugabilidad con cinemática. Y que haya una profundidad ahí narrativa. Que haya mucho... Que haya mucha historia. Mucho desarrollo de los personajes. Va a ser impresionante el Hellblade 2. Va a ser impresionante. Bueno, 2024 menos. Que no se va a 2025. Ok, ok, ok. Es el gran lanzamiento. El gran lanzamiento de Xbox para el año que viene. Por ahí que también sale la Bowez. Dicen que también el Indiana Jones. Me parece extraordinario. Luego nos tenemos que detener también en este lanzamiento. Según los piperos. Que esto me hace mucha gracia. Piperos como... Como la cuenta esta del imbécil este que se hace pasar por estudio de Xbox. Bien. Aquí tenemos... El Blade. Que hemos hablado de Blade. Sony tiene a su Spider-Man. Tiene a su Wolverine. Y Bethesda. Los creadores de Deathloop. Y de Dishonored. Se han hecho con este Blade. Blade. Se va a desarrollar en París. En París. Estará ahí. Aquí muy buena esta secuencia. Lo del paso del tiempo. Como se van moviendo los objetos un poquillo. Tal y igual. Está muy bien lo que es esta cinemática. Con una presentación cinemática pura y dura. Es la primera vez que lo conocemos. Normal. Está muy bien. Está muy bien. Un personajeazo del cual se puede sacar muchísimo jugo. También creo que va a ser brutal. La estética me gusta bastante. La estética que van a llevar. El diseñador artístico siempre lo quiere llevar así. Muy espectacular. De verdad. Muy, muy espectacular. Este Blade. Y... Señora. Que lo saca Bethesda. Que lo saca Bethesda. Y en el único sitio en donde se ha anunciado en el canal oficial de Xbox. Si saliese para Sony. Para Playstation. Saldría también en el canal oficial de Playstation. Y no es así. Y no es así. Por favor. Es que... Que se tenga que aclarar esto. Por el amor de Dios. Encima por falsos Xboxers. Con piperos que han sido toda la vida piperos. Que estén ahí elucurando. Y no, no. Pero... No, no. Pero a lo mejor Blade también sale en la Play. También sale en la Play. Pero tío. Por favor. Es que lo pone ahí abajo. Zenimax Media All Rights Reserved. Zenimax Media. Pero bueno. Que me parece bien. Blade seguro que va a ser un viejo. Un pedazo. Un tocho de videojuego impresionante. El Deathloop estuvo muy bien. Los Dishonored son buenísimos. Vale. Todo ahí. Fenómeno. Aquí ya directamente hay ese toque de regocijarse. Regocijarse en la suerte de Xbox. Una vez más. Pelijuego puro y duro. Y de Kojima Game. Lo que se iba a llamar Overdose. Que ahora se llama OD. Simplemente. OD. Aquí tenemos a las actrices. Y recuerdo yo hace tiempo. Fijaos que os lo dije. El director de Ninja Theory. Está en ese punto en el que Kojima era muy bueno. O sea. El director de Ninja Theory. Está como si fuese Kojima. Kojima a mediados de los 90. Y fijaos si le ha comido la tostada al director de Ninja Theory. Que esto que estamos viendo es de Kojima. Pero esto es una copia del trabajo del director de Ninja Theory. Esto es un Hellblade 2. Esta clase de actuaciones. Esta clase de... Es una copia. Ya sabemos que a Kojima le encanta Hellblade 2. Y aquí tenemos este videojuego que va a ser de terror. Y que se va a encontrar de frente con el proyecto también de Ninja Theory. El del piso. El de que también actúa la actriz de Shenua. El project... ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Que se veía que te cagaba. La escalera que hay y tal. Bueno. Este va a ser de terror puro. Kojima ahí. Para todos los jugadores. Para todos los que pegan gritos. Y esta unión de Xbox Game Studios. Y Kojima Productions. Bueno. Que lo paga Xbox. Lo paga Microsoft. Para que salga día uno en el Game Pass. Videojuego totalmente exclusivo. Y como digo. Pelijuego. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque el Game Pass ya tiene toda clase de género. Tiene videojuego de estrategia. Tiene videojuego de plataforma. Tiene videojuego de acción. Videojuego de aventura. Ya lo sabemos. Videojuego de conducción. De lo que sea. Tiene muchísima variedad. Lo que es el Game Pass. Y también. Pues oye. Para la gente que quiera los pelijuegos. Que sean como más cortitos. Y más automatizados. Este. Está claro que va a tener menos jugabilidad. Que el Hellblade 2. Hellblade 2 va a tener más jugabilidad. Que el Hellblade 1. Que por supuesto. Que la mayoría de los juegos de Kojima. Pero bueno. Está muy bien. Está muy bien aquí. Lo que tanto querían. Del Silent Hills. Lo que tanto querían. Del Abandonee. Pues. Lo va a realizar Kojima. Pero en Xbox. Lo va a realizar. Con Microsoft. Y lo vamos a tener día uno. En el Game Pass. Eso es malo para el usuario. No. La producción va a ser. Mucho mejor. El videojuego. Se va a realizar. Se va a llevar a cabo. No como ocurrió. Con el Silent Hills. Y día uno. En el Game Pass. No va a tener que pagar. 80 napos. Por él. Siempre. Son cosas buenas. Para el usuario. Todo aquel. Que tenga algo que ver. Con los videojuegos. Y se ponga. En contra. Hable mínimamente. Algo malo. Del Game Pass. Es. Como digo yo. El. Enemigo. Y así es como hay que verlo. Es. El. En. Mi. Contra él. O sea. Tú. No vas a ir. A favor de los videojuegos. Tú no vas a ir. A favor del avance. Tú no vas a ir. A favor de nada. Tú simplemente. Te has puesto ahí. La chapita. La etiqueta de Sony. Y quieres poner aquí. El enemigo. Cualquiera que hable. Mínimamente. Pero mínimamente mal. De Game Pass. Cuando es. Con muchísima diferencia. Lo mejor. Que le ha pasado. En la historia de los videojuegos. Al usuario. Como servicio. Lo mejor. Con muchísima diferencia. Que no. No puede ser eso. Y aquí tenemos. No es porque sea Atlus. No es porque sea Segan. Aquí tenemos. Al videojuego. Que yo. Sinceramente. Pienso. Que para muchos. Se va a convertir. En el Goti. Del 2024. Creo que se puede convertir. En uno de los. Favoritísimos. De los. De estos RPG. Del número uno. De la historia de Japón. Los japoneses son. Muy exagerados. Con eso. Ya sabéis. Que tienen al Persona 5. Como el mejor. De todos los tiempos. RPG. Y este. Hay que decirlo así. Deja. Ahora vamos a ver. Ahora después. Vamos a ver primero esta imagen. Ahora después. Vamos a ver el Persona 3 Remake. Que va a desaparecer. Este 2 de febrero. Para Game Pass. Y es que esto lo deja en pañales a todo tío. Deja en pañales a todo. Creadora del Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Creadora del Persona 3. Persona 4. Persona 5. Y parece. Vosotros podéis decir. Bueno. Es prácticamente igual que el Persona 5. Ya os digo yo. Que hay una evolución. Una evolución bastante grande. Es impresionante lo que se ve. Esas imágenes de ese barco. Yendo por ese bosque. Era impresionante. Que estamos viendo. Pues bueno. Sí. Mapita. Todo lo que tú quieras. Bueno. Estas imágenes son. Extraordinariamente bellas. Ah. Un videojuego alucinante. De verdad. Esto es. Sega a tope. Mira que hizo una buena compra. Sega con Atlus. La compró. A precio de saldo. Tío. Pero luego. Sega. Se arriesga mucho. En esas compras. Y lo hace muy bien. Lo ha hecho muy bien. Metapor. Metapor. Exclusivo de Xbox. Exclusivo de Xbox. Xbox Series XS. Este es. Realmente. Increíble. Este es realmente impresionante. Este hay que comprarlo. Para finales de 2024. Increíble. Increíble. De verdad. Atlus. Está en un. Bueno. Sega. Está en unos niveles. Realmente extraordinarios. Pero es que este es. Exclusivo de Xbox. O sea. Una cosa impresionante. Por cierto. Todos los videojuegos que anunció Sega. Todos. Eran exclusivos de Xbox. Cuidado con eso. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Que luego todo se sabe. Luego aquí. Quisieron dar. Phil Spencer. Salabón. Un golpe. Como encima de la mesa. Con lo de que. Se lleva el GOTY. El Valdurgeist 3. E inmediatamente está disponible. Para Xbox. Es muy interesante. Porque está en versión. Física. Y yo de verdad. Que lo recomendaría. En versión física. Porque es algo muy bonito. Porque es un videojuego. Muy muy importante. Es un videojuego. Buenísimo. Es que no se puede decir otra cosa. A mí siempre me han encantado. Valdurgeist. Vosotros lo sabéis. El 1. Lo jugué con pasión en su época. Me lo pasé varias veces. Increíble. El Valdurgeist 2. Era diferente. Se suponía que era más completo. Aunque era como más lineal. No sé cómo explicarlo. Y era dificilísimo. Y luego tenemos el C3. Que es muy denso. Pero fijaos ahí. La versión. Aquí. Esto es lo que viene todo. En una edición especial. Que viene ahí un pedazo. Yo no sé esto cuánto costará dinero. Vienen ahí los juegos. La banda sonora. El World Map. El pedazo mapa que te trae ahí. El tochaco de libro que te trae. O sea. Esto es realmente impresionante. Muy impresionante. Todo lo que es la edición esta especial. Preciosa. Deluxe Edition. Vamos a ver cuánto dinero costará. Pero es para pillársela. Es para pillárselo. Y. Vosotros le diréis. Bueno. Pero esto es un videojuego típico de PC. Sí. 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 Pero en PC. Con el ratón y el teclado. Yo no sé qué gines pasa. Que cuando te metes en cualquier edificio. Cuando te metes en cualquier habitáculo. Yo creo que con el mando. Eso se va a poder controlar bastante bien. Lo que os digo. Con lo analógico y tal. Yo creo que ahí. En tercera persona te pones un poquitín más cerca a los personajes. Y cuidado ahí. Cuidado ahí. Pero bueno. Valor Gate. Por supuesto. La maravilla. Videojuego de 10. Es que no se puede decir otra cosa. Un videojuego absolutamente extraordinario. Buenísimo. Yo siempre pongo ese. Aunque. Un videojuego de 10. Un videojuego histórico. Uno de los mejores juegos de la historia. Muy por encima. Coloco a Starfield. Muy por encima. Y muy por encima. Coloco a Zelda. Dele lleno a Zelda. Tiers of the Kingdom. Y luego tenemos. Mira. Aquí vamos a hacer la comparativa. Con el Persona 3 Remake. Aquí lo tenemos. Un videojuego realmente extraordinario. Que va a llegar a principios de año. 2 de febrero. Para el Game Pass. Y esta imagen. Fijaos. Esto ya si que es un Persona 5. Persona 5. Bueno. De hecho. Es mejor. Gráficamente. Que Persona 5. Está muy bien. Pero. Pero se nota la diferencia con el Metafor. Y es simplemente una. Yo creo que es una cuestión de dinero. Aquí está una producción. Buena. Producción alta. Bueno. Esto va a ser una maravilla. Esto. Recomendadísimo a todo el mundo. Por supuesto. Jugadlo. Esto es una obra de arte. Pero es que en el Metafor. Se nota que han metido una cantidad de peste. Impresionante. Enorme. Muchos de los diseños de Atlus. ¿Verdad? Se basan. En estudios Ghibli. Como se nota. Los diseños de pesadillas de estudios Ghibli. Directamente. Los recogen. Los recogen. Para esta saga. Muy bien. Persona 3. Que es curiosamente. Un spin-off. Que está teniendo más éxito. Que la propia saga principal. Que es Shin Megami Tensei. Siempre recomiendo. Lo vuelvo a recomendar. Shin Megami Tensei 5. Para la Nintendo Switch. Es. A ver. Para los demás. No sé. Pero personalmente. Para mí. Prácticamente. Un top 10. De la Nintendo Switch. El Shin Megami Tensei 5. Es. Una maravilla total. Para la gente que le gusten los RPG. Y aquí tenemos a esta persona. Extraordinario. Extraordinario. Para la gente que le gusten los RPG. Son. Videojuegos. Muy tochos. Aparecieron más videojuegos. Los Game Awards. Para Xbox. Videojuegos. Para el Game Pass. Videojuego Indie. Jota. Lo que pasa es que salían tantos videojuegos. Que ya te quedabas con la. Y luego. Muchos videojuegos de relleno. Que lo hacen muy mal ahí. El ojo derretido. Porque. Dices. Ojo derretido. ¿Qué haces tío? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta tanto el dinero? ¿Qué haces? O sea. Estás anunciando aquí continuamente cosas. Pero bueno. Muy buenos videojuegos. Y también estamos a la espera de eso. Del Aboweth. Estamos a la espera del Indiana Jones. Estamos a la espera del Fable. A ver. A ver. ¿Qué fecha tendrá? Pero. Yo a eso. Yo no tenía. Yo no albergaba tantas esperanzas por el 2024. Porque el 2023. Ha sido increíblemente bueno. Ha sido extraordinario. Si os gustan de verdad los videojuegos. Que vais a poder jugar a muchísimos. Y siempre os vais a encontrar de bruzas contra el mismo problema. No tengo el suficiente tiempo. Encima había videojuegos buenísimos. El Baldur Gate 3. Zelda. Starfield. Ya estamos hablando. Diablo 4. Esos cuatro videojuegos. Estamos hablando de una cantidad de horas. Inabarcable. Nada más que esos cuatro. A lo largo de todo el año 2023. Perfectamente te lo rellena. Perfectamente te lo rellena. Prácticamente. Con dos de ellos. Te rellenan. De verdad. Prácticamente el año. Entonces fijaos cómo fue el 2023. Increíble. 2024. Tenía yo más dudas. Pero. Ojo macho. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Así que nada. Sega empieza muy bien el año. También con ese Yakuza. Que va a salir también para Xbox. Por supuesto. Que vosotros estáis muy bien. Gran ganador. Xbox. Con su anuncio. Se robaron para mí totalmente el evento. Se lo metieron ahí en el bolsillo. Y nada. Pues. Xbox a tope. Game Pass a tope. Todos los videojuegos que lanza. Xbox. Con su actividad de desarrollo. Me están entusiasmando. Me están encantando. Sobre todo. De poder jugarlo en la Xbox Series. Impresionante. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Muchos besitos. Y a seguir así. Ya sabéis. Only fans. De Mari Ale. Muchos besos. Y a disfrutar. A trillito. A trillito. A trillito. A trillito. A men a ver. Spiderman. Cero premio. Forza Motorsport. Dos. Cuidado.